¡Ey! ¡Bastolería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer vídeo de modo carrera en 2.0 ¿El primer vídeo desde cuánto? Desde FIFA 16, 17 creo que llegué a subir vídeos así también Y por fin, después de tantísimo tiempo, podemos volver a esto, ¿no? Podemos volver a estos vídeos en 2.0 donde me veis la cara mientras juego y mientras sufro, mientras sufro sobre todo, ¿no? Alguna alegría nos damos, pero normalmente sufrimos en lo que es el modo carrera, en lo que es el FIFA En fin, bienvenidos, hola, bienvenidos, estoy aquí, ¿qué tal? Una cosa que quería comentar en este vídeo es que igual hay veces que me veis con la misma ropa en varios vídeos seguidos Entendéis que voy a grabar varios vídeos seguidos, yo normalmente hago sesiones de grabar 2 o 3 vídeos seguidos, ¿no? Depende también del tiempo que tenga y tal, pero normalmente grabo 2 o 3 vídeos seguidos, ¿vale? Quería aclarar esto antes de empezar porque es que me estoy viendo ya los comentarios que van a ser siempre de eso Y no, por favor, grabo vídeos seguidos, grabo bastantes vídeos seguidos Normalmente, así que es por eso que igual me veis siempre igual No, no, no es que vaya siempre igual, no es que siempre vaya igual vestido Es que grabo seguido, ¿vale? Todo aclarado Vamos a comenzar, nuevo carrera de Real Madrid, ¿vale? Episodio 85 ¿Por qué tenemos que empezar con el móvil así, tío? Adiós Última hora, el Real Madrid renova a Kroos hasta 2023 Pues mira, pues Pues oye, pues si es para eso, pues avísame Avísame porque igual es importante El Real Madrid renova a Toni Kroos No va mal encaminado ese... Esa plantilla que yo dije, ¿no? Yo creo que alguien va a salir del centro del campo Y acaban de renovar a Kroos hasta 2023 Así que entiendo que Kroos no va a ser Bueno, no lo sé Estamos con el modo carrera de Madrid, ¿vale? Vamos a centrarnos ya un poco Y bueno, ahora mismo lo que tenemos son un par de partidos Con la selección brasileña En el episodio anterior Goleamos al Nápoles Y remontamos esa eliminatoria por todo lo alto ¿No? Una locura Lo que conseguimos Contra Nápoles Y bueno, pues hoy Comenzamos con la selección brasileña Contra un par de amistosos Y después vamos al final de liga directamente Final de liga Y recta final de la Champions No, cuartos de final Contra el Manchester y United Estamos ahora mismo, como veis Con 4 puntos en ventaja con el Barça Esto lo vamos a pasar rápido Venga, vamos a ir tirando a la selección brasileña Son amistosos Para comprobar el nivel Si sirven realmente de poco Estamos a 4 del Barça Quedan 9 partidos 2-3 No está mal Doblete de Malcom, ¿eh? Ojo Malcom Ojo Malcom Que sé que menos media tiene de arriba Pero Ha sido el que ha aparecido con ese doblete Como decía 4 puntos gananos separados del Barça 9 partidos Quedan para acabar la liga No sé No sé cómo va a acabar No sé cómo va a acabar Pero Pinta difícil Pinta difícil Pinta un poco difícil Vale, segundo partido contra Gales Gales ¿Seguirá Bale? No creo, no No creo que siga Bale Estará Ampadu por ahí, ¿verdad? Ampadu es galés, ¿no? A ver si me estoy colando yo aquí Ampadu es galés, ¿no? No lo sé Gabriel Jesús ha salido en la segunda parte Y ha hecho un doblete Gabriel Jesús está a un nivel bastante Bastante potente Ahora mismo está Pichichi junto con Icardi Con la selección brasileña da la cara también En Champions Es un gran jugador sin duda Lecon 65 de media Todavía no tiene una gran edad Por eso es que no lo he subido Pero es un jugador que apunta muy alto Tiene ya una buena media Y tiene un gran potencial Y tiene un gran potencial, ¿no? Puede llegar a 90 de potencial Siendo lateral derecho Se convertiría en el lateral Con más potencial del juego A no ser que haya salido alguno Por ahí en otro equipo Se convertiría Lecon Si llega a tener ese 90 de potencial En el lateral con más potencial De todo el juego Y si no llegase a ese 90 Y se quedase en toda una joven promesa Tampoco estaría normal Estaría entre los mejores Sin duda no ha igualado con David Davas Por ejemplo Y con Poderio Zola Alexander Arnold Y alguno que otro por ahí Vale, pues Partido con la selección fuera Vamos A continuar Dennis Moraes Quiere marcharse Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar A ver Creo que tenemos un sitio Tenemos 48 Hay 4 huecos De los 4 Diría Que hay 3 ocupados Por jugadores que vienen La próxima temporada Que son Ricky Puss Caramo Y Alexander Arnold Solo nos queda un hueco Solo nos queda un hueco Y ese hueco está guardado Para Lecon Lo podría subir ya Lo podría subir ya Y evitar problemas Porque Dennis Moraes Con 16 años Ya me está pidiendo subir Voy a subir a este jugador Voy a subir a este jugador Por si acaso Yo pensaba que hasta los 18 Así no empezaban a molestarte Pero viendo que con 16 Ya este Está pidiendo Vamos a subir a Lecon Vamos a asegurarlo Vamos a evitar Que se vaya Y es un lateral Con un gran potencial Y de hecho lo vamos a mirar Vamos a mirar Ojalá tenga potencial Para destacar Si tiene potencial Para destacar Será el lateral derecho Del futuro Ojo porque es un momento Importante este de aquí David Navas 84 de media ya Ha subido Si, si Ha subido Y ojo Lecon Todo era juego en promesa Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Pero no Ha estado cerca Pero no Todo era juego en promesa Que está bien Evidentemente A ver está bien Está bien Pero Si hubiese sido potencial Para destacar Habría sido el mejor lateral Del resto del juego En el futuro Pero habría sido el mejor lateral Del resto del juego En fin Bueno Está bien Está muy bien A ver Está muy bien Y Y oye Podría ser el sustituto De Navas Como suplente De aquí a un tiempo Vamos a ver Vamos a ver el calendario Tenemos Sevilla El fin de semana Villarreal Y después La siguiente semana Llega la Champions Pues ya sabemos Cómo funciona esto Entre semana Jugaremos con los titulares Los fines de semana Con los suplentes Para que lleguen bien A los partidos De Champions Real Madrid-Sevilla Vamos allá Primer partido del Madrid De hoy Seis minutos de vídeo Quizás me Estaba un poco lento No Quizás estaba un poco lento No creo que acabemos Ahí la temporada No No lo creo A no ser que nos elimine United No creo que acabemos Ahí la temporada Si nos elimina United sí Si nos elimina United sí Pero si no nos elimina En principio Habrá otro episodio Ha marcado Asensio Se lesiona Barnier Barnier que lo conocemos Llamado Carrera Totamundo Si Asensio Que hace otro gol Doblete 2-0 Victoria Bien 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 Y el Barça 7 Bien Y el Barça 7 A falta de 24 puntos Quedan 8 jornadas 24 puntos en juego 7 Nos separan Del Barça Es una ventaja buena Pero Ni mucho menos Definitiva Porque además Viene ahora Un partido difícil Contra Villarreal Fuera de casa Y al que tendremos Que ir con el equipo Suplente Así que puede ser Un problema Me ha parecido Ver aquí jugadores De la Atleti Y me ha parecido Ver el pelo raro Sí efectivamente Bueno Bugs Bugs de De nuestro maravilloso juego Vale Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Valerio Vázquez Que tiene una resistencia De mierda Es un muy buen jugador Pero tiene una resistencia Lamentable Pero bueno Va a jugar Va a jugar igualmente Vamos allá Con este equipo suplente Que es bastante potente Es un equipo suplente Muy potente Con Vázquez y Mitchell Ya con más de 90 de media Los dos Varios jugadores 84 85 Mignaleli 86 Y gol de Ahí es ¿Quién es ahí es? Es el Riyan de Ibra Es el Riyan de Ibraimovic Empata a Mitchell Se lesiona a Japón A Japón De momento 1-1 El 1-1 Te lo compro Sí Te lo compro Te lo compro Habíamos empezado perdiendo Hemos empatado Te lo compro Y ojo al equipo del Villarreal Con Arnold Zaparenko por ahí también Ahí es Que es el Riyan de Ibra Como decía Interesante Interesante Tiene ahí a Martínez Hay muchos Martínez Hay muchos Martínez Podría ser Josef Martínez Pues esta la verdad No se me ocurre otro Será ese supongo Cardoso 76 Lecom 66 10 puntos de diferencia No me encontramos Pero es evidente Cardoso lleva ya bastante tiempo En plantilla Teo se pierde el siguiente partido Iba a decir que me da igual No, no me da igual Porque el siguiente partido Juega a los suplentes Pero bueno Ya veremos lo que hacemos Llegó la Champions Llegó el momento Manchester United Fuera de casa ¿Vale? Comenzamos la eliminatoria En el Trafford Me gusta cerrar la eliminatoria En casa Con el Napoli Lo hicimos Y acabó bien Acabó muy bien Así que vamos a ver Si con el United Bueno No voy a decir que No quiero que pase lo mismo A ver En cuanto a global Si quiero que pase lo mismo Quiero que pasemos los otros Pero El desarrollo de la eliminatoria Con el Napoli No me gustaría repetirlo Con el United La verdad Me gustaría marcar un gol En el Trafford Y ya con eso Pues oye La cosa Mejoraría Gol de Dybala en el 4 Gol de Dybala en el 4 Vale Pues no Pues así la cosa No va a mejorar Y tiene pinta De que va a pasar Con el Napoli No, confiamos Tío, confiamos Hay que confiar Asensio marca Asensio marca Otro gol de Dybala Dybala ha marcado A los 4 minutos De empezar el partido Y a los 4 minutos De volver del descanso Asensio que vuelve a marcar Empata otra vez La eliminatoria Y el partido Y ojo porque el 2 a 2 Bueno, es un empate Es un empate Pero hemos marcado Dos goles fuera de casa Dos goles fuera de casa El 1 a 0 nos clasifica El 0 a 0 nos clasifica El 1 a 1 nos clasifica Cualquier victoria Cualquier victoria nos clasifica Y el 0 a 0 Y el 1 a 1 también Así que Bien Bien Bien, pero bueno Curio solo de Dybala A los 4 minutos de empezar A los 4 minutos De empezar la segunda parte Es curioso Es curioso Vamos a dejarlo en que Es bastante Bastante curioso Teo se pierde el partido Voy a cambiarlo yo manualmente Porque si no van a ponerme a Lucas Ponemos a De Lima Junior Rillen de Marcelo Rillen de Marcelo Que No ha progresado demasiado Tiene 80 de media Si hubiese subido un poco más 81, 82 Quizá para la próxima temporada Podríamos vender a Teo Y quedarnos con este jugador Pero está en 80, tío Está en 80 Quizá lo mejor para la próxima temporada Es cederlo Y ya Y ya pues Dentro de dos temporadas Pues sí podría ser El lateral del equipo Bueno, vamos contra Leibar En casa Con los suplentes A ver, con los suplentes Pero Es el Leibar El equipo lucha ahí Por la permanencia En tabla baja Y nosotros tenemos A las que decía Mitchell Con más de 90 No me jodáis, tío Nano No me jodas Me gustaría ver la posición En la tabla de Leibar Vale, ahora Ahora iremos a ver la Champions Me gustaría ver a Leibar Posición en la tabla de Leibar Décimoquinto 35 puntos El Betis 34 El Betis ¿Cómo ha quedado esta jornada? El Betis ha perdido El Betis ha empatado Es decir, el Betis tenía 33 Y el Leibar tenía 32 Es decir, el Leibar estaba Décimo sexto Décimo sexto Fuera de casa Contra nosotros Y perdemos Y perdemos En casa Con este equipo Con este equipo Que es Superior al Leibar Es claramente superior a Leibar Roberts 91 La portería Vázquez 91 Mitchell 90 Davo 85 86 Minanelli 4 o 5 jugadores ahí Con 84 de media ¿Por qué perdemos? En casa Es que el factor casa Solo afecta a la máquina Tío, a mí no me afecta nunca El factor casa, tío O no lo veo No lo veo, tío No lo veo No lo veo Pero si es que no necesitamos Factor casa para ganar a Leibar, tío Es que no sé Estos resultados Es que no Yo no los entiendo Yo estos resultados No los entiendo No los entiendo A ver El United A ver El United Bueno, a ver La hemos liado ahora un poco aquí Con los suplentes Pero entiendo que los titulares No van a liar esta Entiendo Quiero entender eso Quiero entender eso Quiero entender que nuestro equipo titular No va a perder 0-1 contra United Pero no sé Igual sí Lecón, de oferta de Sion Venga, vete Un año me parece bien Porque se iría en verano Así que nada Pues un jugador que Que iríamos cediendo ya Me parece Me parece bien Gracias, míster Me dice Odriozola De nada, supongo Odriozola que puede perder el sitio Ya lo hemos hablado La próxima temporada Con la llegada de Arnold Vamos al partido Es que no hay mucho más que ver ¿Debutará Conan? Pues no sé si debutará Lo que yo sé es que Tenemos que ganar el partido Al Manchester United Vamos a mirar Vamos a mirar antes de Empezar Cómo han ido El resto de eliminatorias Tenemos al Everton Que se carga al Barça ¿En serio? El Everton se carga al Barça Y el City Que gana 0-2 al Milan Había ganado el Milan 1-2 en la ida Y ahora el City Gana 0-2 en la vuelta Y se carga al Milan Wow Increíble los ingleses Increíble los ingleses Ojo que no hagan pleno Ojo que no hagan pleno Porque el Chelsea Diría que va a eliminar al Atlético Después del 1-1 en la ida Y el United no se sabe El United A mí no me da confianza A mí no me... No, no, no No hay que confiarse Ni muchísimo menos en este partido Gol de Vinicius Vale, es un buen comienzo Es un buen comienzo Porque ahora mismo United tendría que marcar Dos para echarnos Pero ya hemos visto Que Dybala Puede marcar dos goles Ya hemos visto Que Dybala puede marcar dos goles Vale, aunque marquemos nosotros Otro gol de Asensio Estamos en las mismas El United necesita dos Realmente para United No cambia nada Más que Bueno Que iría a Prorroga En vez de ganar el partido Pero parece que esos goles No van a llegar Parece que los goles no llegan Los goles no llegan Y estamos en las semifinales De la Champions Después de cargarnos A United en casa Bien El Chelsea Atlético Por cierto empate Voy a mirar que ha pasado Voy a mirar que ha pasado Porque eso se ha ido a la Prorroga Eso se ha ido a la Prorroga Y ha ganado el Atlético En la Prorroga Por goles visitantes Pues mira Parecía que iba a haber Pleno inglés Pues no va a haber Pleno inglés Va a haber mitad español Mitad inglés Eso sí Según caigan las semifinales Pues igual hay Pleno En la final Español o inglés O no hay nada O no hay nada No lo sé Lo veremos ahora Cambio Venga Cámbiame lo que quieras Premio del torneo Sancionado Lucas Hernández Y sancionado Aguar No me jodas Se pierde la ida De semifinales Lucas y Aguar Duro eso Valencia-Villarreal En Europa League Curioso Vale, sorteo Vale, Valencia Eliminado al Villarreal Y lo hemos visto ahí Vamos a verlo otra vez Leipzig-Liverpool Y Wolfsburgo-Valencia En las semifinales Del Europa League Y ahora la Champions Lo importante ¿Qué nos ha tocado? ¿Nos ha tocado Contra el Atlético O nos ha tocado Contra un inglés? Molaría el Everton Considero que es el peor Aunque venga De eliminar al Barça Manchester City Y Atlético Everton Vale Nos ha tocado el City Y además creo que nos ha tocado La vuelta afuera No, aquí los goleadores No voy a poder ver eso No, aquí no Supongo que es aquí Podré verlo En principio creo que me toca La vuelta afuera Sí La vuelta afuera No me gusta la vuelta afuera No me gusta la vuelta afuera Pero es lo que ha tocado Es lo que ha tocado Bueno, partido contra el Depor Depor, Depor, Depor ¿Qué hacemos? Venimos de la Champions ¿Verdad? ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos 17 minutos Vale, pues quizás Es el momento de jugar un partido Oye, quizás Ha llegado el momento De jugar el partido De este episodio Va a ser contra el Depor Y con esto Dejaremos el episodio de hoy Y en el siguiente Terminaremos la liga Nos quedan 5 partidos Para acabar la liga 6 finales de la Champions Y bueno, pues Una posible final Así que nada Vamos a jugar el partido Contra el Depor Y en el siguiente episodio Acabaremos la temporada Esta octava temporada Qué locura, tío Dentro de poco Empezamos ya la novena Yo no sé hasta dónde Vamos a llegar Pero esto está siendo Una locura Sacamos 3 puntos Al Barça solo, eh Bueno, si ganamos Ahora el Depor 6, ¿no? Pero Ojo que todavía Si no ganan el Depor Se puede liar Vamos con los suplentes Sí, vamos con los suplentes Vázquez que está quemadísimo Voy a quitar a Vázquez, eh Yo no voy a poner a un jugador Que está a mitad de forma, tío Es que Vázquez tiene una resistencia lamentable Vamos a poner a Sandberg Que es el que más medio tiene A Vázquez lo voy a dejar en el banquillo Quizá lo saco después Quizá no No lo sé Pero Vamos a poner a Sandberg como titular Y con ese 11 Nos vamos a enfrentar al Depor Vamos allá Vamos a Riazor Estamos en Riazor Para enfrentarnos al Depor Jornada 33 De la Liga Si no me equivoco 3 por encima del Barça Si ganamos Nos pondremos a 6 Que creo que será Una ventaja suficiente Para esos 5 partidos finales Donde nos jugaremos La Liga Ahí veis Bueno, mejores equipos ofensivos 21 goles en contra Solo en 32 partidos No está nada mal Igual que el Madrid de la Vida Real Más o menos Y nada Vamos a correr partido Ojo el balón de Magata Y Manny para Sandberg Y Sandberg que la mete por todas las cuadras Tío Comenzamos bien 0-1 Madre mía Que deshace En la defensa del Depor Dado que la roba Y Mitchell Que hace en segundo Madre mía El balón que le ha colado a Sandberg Que ha sido brutal Pero después el tiro se va al palo Que suerte Buf Sandberg por favor Que taconazo de Sandberg Tío Que bien lo ha hecho Y que buen gol Ha marcado Guitani 0-3 al descanso De momento un partido cómodo Y podría ir más Pero bueno El portero Los palos No nos han permitido Marcar Más estos 3 goles Al palo tío En serio Al palo Tengo el partido Acabamos ganando 0-3 Se me quedan cortos resultados La verdad En la segunda parte Hemos tenido ocasiones Ha hecho grandes paradas El portero Hemos tirado un tiro al palo En fin Bueno No han entrado No han entrado Es lo que se puede decir De esta segunda parte Pero bueno Hemos hecho un gran partido Y no hay mucho más que comentar Victoria 3 puntos 6 de diferencia A la del Barça Importante eso sobre todo Y con esto En principio Vamos a dejar A no ser que aparezca Ahora un mensaje Aquí Súper importante Una oferta O algo He encontrado Cuando podían Inlaterrar No, no parece Relevante eso Vamos a avanzar Hasta el día del Leganés A ver si apareciese algo De última hora Y si no Pues acabaremos Acabaremos sin más El episodio Vamos a seguir entrenando A estos jugadores Cardoso y Lecon Son los dos únicos Interesantes Importantes Que tienen La posibilidad De llegar a 80 de media Y vamos a ver Que pasa Lecon ha sido cedido Vale Seguirá cedido al Sion Que hemos recibido oferta antes Vale Y es lo último Que vamos a ver En el episodio de hoy Pues nada Pues espero que os haya gustado Este episodio En el siguiente Acabaremos esta octava temporada Y nada más Espero que os haya gustado Como decía Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Por cierto Si me olvidaba decir Donde preferís la cámara Yo la he puesto abajo A la derecha Creo que para lo que es El modo carrera Y todo el tema De los menús De la simulación Y todo eso Es lo mejor Quizá para los partidos La preferís en otro sitio Quizá arriba a la izquierda Dejadme en comentarios Vale Quiero saber vuestra opinión De donde queréis Que coloque la cámara Sobre todo en los partidos Yo creo que durante los menús Y todo eso Está bien aquí abajo a la derecha Pero quizá durante los partidos Es mejor arriba a la izquierda No lo sé Dejadmelo en comentarios Y lo veremos Para los siguientes episodios Adiós Adiós Adiós